Muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y como podrán ver, papá, ¿qué tengo de acá atrás? Estamos en la ciudad de Luján. A ver, si hablamos de la ciudad de Luján, hablamos de la Basílica de Luján. Hoy vamos a recorrer la Basílica por dentro, vamos a hablar un poquito al respecto. Quiero conocer todos aquellos lugares en nuestro país donde se profesa la fe. Y hoy, emblema nacional, la Basílica de Luján, la tenemos que conocer. Así que, ¿qué te parece si me acompañas? Seguime. La Basílica de Luján es que cuando llueve demasiado, por lo general, antiguamente, esta lluvia producía que hayan desbordes tanto en las paredes como en el techo de la iglesia. Para evitar eso, estas gárgolas funcionan como desagote, es un tipo de desagote. Por eso fue elegida la palabra gárgola. ¿Por qué? Porque viene de la palabra gorgoteo, que es el sonido que se reproduce de la estatua cuando expulsa el agua al llover. Al pasar notamos un pequeño detalle. Simplemente estábamos pasando nada más y hemos notado que algunos de los ladrillos, bueno, en realidad no sé si algunos, pero sí una buena altura de esta Basílica. Cada uno de los ladrillos tiene un apellido, nombre y una fecha. Nos gustaría saber también qué es lo que significa eso. Un pequeño detalle que, ojo, yo no lo había notado y la verdad me parece fascinante. Seguramente algún significado debe tener y vamos a tratar de averiguarlo. Gracias por ver el video. Ahora lo que vamos a hacer es a mostrarles lo que se llama el vía crucis. El vía crucis es el camino de la cruz. Por eso se llama vía crucis, camino de la cruz. Son 15 estaciones donde los católicos van a ir en cada una de ellas meditando acerca de cada una de las cosas que, según la tradición, le ocurrieron a Jesucristo desde el momento de su condena hasta el momento de su resurrección. Por eso en cada una de esas estaciones uno debe parar y meditar acerca de cada una de aquellas cosas que vivió, según la tradición, Jesús en la pasión. En la estación número 1 nos encontramos con Jesús sentenciado a muerte. En la número 2 nos encontramos a Jesús cargando la cruz. En la estación número 3 Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. En la estación número 4 nos encontramos a Jesús y su encuentro con la Virgen. Recordando también de que el vía crucis depende de la tradición católica y no solamente de la Biblia. En la estación número 5 nos encontramos con Simón de Sirene, quien según los evangelios es aquella persona que ayuda a Jesús a cargar su propia cruz. En la estación número 6 nos encontramos con quien, según la tradición, enjuga el rostro de Jesús y es Verónica. Recordando que para este momento Jesús muy probablemente ya estaba todo ensangrentado por causa de los múltiples tormentos que tuvo que atravesar, incluyendo el flagelo romano. En la estación número 7 nos encontramos con, según la tradición católica, lo que fue la segunda caída de Jesús camino hacia donde iba a ser crucificado. En esta estación que es la número 8 es donde Jesús, según las escrituras, consuela a las hijas de Jerusalén. En la estación número 9 Jesús cae por tercera vez. Recordemos que esto la Biblia no lo menciona, pero así los católicos lo reciben por tradición. En la estación número 10 vemos que Jesús es despojado de sus vestiduras. Esto también lo dice la Biblia. En la estación número 11 nos encontramos a Jesús siendo clavado en la cruz. En la estación número 12 Jesús muere crucificado. En la estación número 13 Jesús es descendido de la cruz y su madre lo tiene en brazos. Esto muy probablemente pudo haber sucedido, dado que según las escrituras se pide que Jesús sea bajado de la cruz. En la estación número 14 el cadáver de Jesús es puesto en el sepulcro. Nos faltó la estación número 15. La verdad es que recorrimos todo. Puede ser porque uno no está muy, no es muy conocedor del lugar. No la encontramos. La estación número 15 es la estación de la resurrección de Jesús. La gente de la iglesia nos acaba de confirmar que vieron esos nombres que estuvimos viendo en los diferentes ladrillos al comienzo de la transmisión. Bueno, cada uno de esos nombres es porque fue gente que donó, que hizo un aporte económico para la construcción de la basílica. Es por eso que sus nombres quedaron tallados. En la iglesia católica ortodoxa de Oriente las estatuas no están bien vistas. Por eso como podrán ver las imágenes son todas pinturas y eso lo podrán encontrar en cualquier tipo de capilla o iglesia en Oriente. Es la verdad bastante llamativo y tengo que ser honesto y me gusta mucho este tipo de arte. Gracias. 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 Ya para ir cerrando nuestra jornada, la verdad que a mí me parece fabuloso toda la arquitectura, me parece fabuloso toda la simbología, me parece fabuloso todas las imágenes y demás. Yo no creo que en la imagen haya necesariamente idolatría. Yo creo que la devoción no es incorrecta. Pero sí un pequeño detalle que quiero aclarar, y es que considero que hay veces que esto puede llegar a provocar la confusión de algunas personas. Como ustedes han notado, cuando pasamos e hicimos alguna que otra captura en los puestitos que venden imágenes religiosas y demás, en ellos también se mezclaba la devoción popular hacia el gauchito Gil, por dar un ejemplo, y alguna que otra imagen que no está reconocida por la Iglesia Católica. Entonces hay una línea muy fina donde esto, que no está mal, te conduce o la persona termina equivocándose, cayendo tropezando y demás, y te termina conduciendo a esto. Yo para mí que en el plano popular, pese a que la Iglesia Católica para nada sostiene ni promueve la idolatría ni nada por el estilo, yo creo que hay que trabajar mucho en el plano popular porque la gente de a pie se confunde. Y hay una línea muy fina entre lo que es una correcta devoción a lo que es la idolatría. Ahora, es cierto, no necesitamos imágenes, estatuas para caer en la idolatría. No se necesita en absoluto la idolatría, está en el corazón del hombre, no necesariamente en una imagen o en una escultura. Pero creo que la gente es propensa al error y hay que trabajar mucho en eso. Evidentemente las personas son propersas a caer en el error y uno simplemente tendría que trabajar en eso para que el común denominador de la gente sepa que es una correcta devoción y que no lo es. Una de las cosas que sinceramente no llegué a entender y tampoco es que había alguien a mano como para poder preguntar, evacuar nuestras dudas, tiene que ver con el diseño de algunas imágenes de la Virgen. Como ustedes habrán notado, ya sea que vengan de China, de Japón o de diferentes regiones en el mundo, la imagen de la Virgen tiene una distinta fisonomía, distintos rasgos, muchas veces reflejados en el color de piel, muchas veces en el aspecto de sus ojos o cosas por el estilo. La verdad es que es algo que a mí me llamó la atención, es un detalle anecdótico nada más, pero me gustaría si alguno de ustedes conoce cuál es la razón por la que la imagen de la Virgen se grafica de determinada manera dependiendo del lugar de su origen. Para mí sería muy bueno, muy bueno entender el por qué es que si hubieron apariciones o cosas por el estilo se manifiestan de esta manera, siempre vinculadas a los rasgos nativos de su lugar de origen. Esto fue todo por hoy muchachos, espero que les haya gustado, para aquellos que dicen ¡Ah! ¿Pero por qué hiciste un video del catolicismo, de esto que del otro? La próxima salida va a ser la primera iglesia protestante aquí en Buenos Aires. Nos vamos a ir a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vamos a tratar de capturar algunos momentos y algunas imágenes que nos conduzcan a aquella primera iglesia protestante en Buenos Aires. Y la semana que viene vamos a estar en Corrientes en el mismísimo Santuario del Gauchito Gil, Devoción Pagana. Dios los bendiga, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.